Hola a todos que están viendo este video, hoy día se va a tratar del curso Persona Social. Vamos a ver cómo afrontar nuestro reto. Para iniciar la actividad te invitamos a reflexionar a partir de la lectura del siguiente caso. Gilberto es un padre de familia de dos hijos. Él es muy responsable y laborioso. Le gusta trabajar y lo hace con mucha alegría. Los fines de semana siempre que puede realiza algunas actividades adicionales con el fin de tener un ingreso más para su familia. Cierto día su vecino le ofreció vender unos productos. Gilberto aceptó muy contento, pero cuando iba a empezar la venta se dio cuenta de que los productos estaban adulterados. Luego de leer el caso responde las siguientes preguntas oralmente. ¿Cómo es Gilberto? ¿Qué valores destacan en él? ¿Por qué? ¿Qué descubrió Gilberto con respecto a los productos que iba a vender? ¿Qué debe hacer Gilberto? ¿Denunciar a su vecino? ¿Quedarse callado y vender los productos adulterados? Bueno, ustedes si quieren no responden y si no quieren no respondan. Esto es solamente para reflexionar el tema. Ahora te corresponde reflexionar sobre tu comunidad o barrio. Junto con un familiar identifiquen un problema o dificultad. Así como las fortalezas que demostraron las ciudadanas y los ciudadanos para buscar una solución. Las fortalezas de mi comunidad o barrio para seleccionar los problemas. Eso se trata de cuál fue el problema recto que afectó a tu barrio comunidad y también se trata de cómo lo superaste ese recto y a quiénes también afectó. Bueno, espero que te haya gustado este video, hayas aprendido algo nuevo. No se olviden de suscribirse y darle un like. ¡Chao!